Hace prío Yo estoy lejos de casa Hace tiempo que estoy sentado sobre esta piedra Yo me pregunto ¿Para qué sirven las guerras? Si tengo un cohete en el pantalón Y vos estás tan fría Como la nieve a mi alrededor Y vos estás tan blanca Ya no sé qué hacer La de noche te esperé bajo la lluvia dos horas Mil horas Como un perrón Y cuando llegaste me miraste y me dijiste Loco Estás mojado Ya no te quiero Y el ciego Vos ya sos una estrella Una estrella roja Que todos se lo imaginan Si te preguntan Vos no me conocías No, no, tengo un cohete en el pantalón Vos estás tan fría Como la nieve a mi alrededor No, no, tengo un cohete en el pantalón Y vos estás tan blanca Ya no sé qué hacer Y el ciego Vos ya sos una estrella Una estrella roja Que todos se lo imaginan Si te preguntan Vos no me conocías No, no, tengo un cohete en el pantalón Y vos estás tan fría Como la nieve a mi alrededor Y el ciego 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 ¡Gracias!